Tía, como te dije, voy a depositar los papeles. Me lo entrega ese regalo a Mónica. Ah, ok. Y este a Daniela. Ah, sí, está bien, yo se lo llevo. Tú le dices que se lo mande contigo por si acaso no me da tiempo a verla. Está bien. Ya tú sabes, me voy que está así me atreperando. Mónica. Oh, mi doña. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, ¿y usted? Está muy bien, gracias a Dios. Miren, mi amor, eso te lo trajo Emeline anoche. ¿Qué? Pero ella a mí no me dijo nada. No, lo que pasó fue que ella vino de imprevisto. Entonces, tú sabes que ella no iba a venir con las manos vacías. Porque ustedes son las mejores amigas. Ah, ok. Pues nada, mi amor, me voy porque voy a entregarle esto a Daniela. Pero si ella llega temprano, es posible que ella cruce por aquí. Adiós. ¿Pero en serio? ¿Eso fue lo que ella me mandó? ¿Puede esta ropita o trapo? Una mujer que tiene más de un año allá afuera. Obviamente, allá se gana mucho mejor que aquí. Y que mi supuesta amiga hubiese sido mejor que ella se quede aquí. Entonces, yo haciéndome ilusiones de que ella me va a traer muchos regalos o por lo menos algo que sea muy valioso. No, 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 no. Por ahí que tener paciencia. Ya yo sé dónde yo voy a poner esto. Como son trapos, vamos a darle un buen uso. Como ella va a querer que yo lo use, vamos a usarlo. Tú ves, ahí es que ella se ve bien. Oh, mija, ¿qué te pasa? Nada, mami. Una supuesta amiga que vino de fuera y me trajo estos dos trapos. Y le estoy dando el uso que se merece. Mire, usa eso para la cocina. Ay, mija, ¿cómo tú haces eso? Tú sabes el sacrificio que seguro esa mujer hizo para traerte eso. Debiste de valorar el que ella te tuviera en cuenta, no lo que vale la ropa. Ya yo le di el valor que se merecen. Uno como alfombra y el otro para la cocina. Ay, Daniela, a ti te andaba buscando. Mira, Emily te mandó esto. Ay, muchas gracias. ¿Y cuándo ya llegó que no me dijo nada? Ella vino anoche. Lo que pasa es que ella vino de imprevisto a hacer una diligencia. No se preocupe, dígale qué gracia. Y yo iba de salida ahora mismo. Esto me cayó como anillo al dedo. Lo voy a estrenar. Ah, pues está bien, me voy, que tengo que irme a preparar la cena. Nos vemos. Ok, baño bien. Ok. Ay, tía, si yo te cuento la lucha que yo cogí para entregar esos papeles, mija. Es verdad. ¿Y por qué? Cuéntame. Oh, oh. ¿No tenía tiempo de entregar los regalos a Mónica? Sí, ya yo se los llevé. ¿Cómo que tú fuiste si está aquí? ¿Qué? Pero, sobrina, usted me dijo los dos bolsitos. Bueno, pero está bien, está bien. Yo aprovecho y se los llevo yo ahora. Ah, pues vaya, sí, que ya la cena casi está. Vaya con Dios. Ay, Dios mío. Daniella. Oh, wow. Pero muchacha, ¿y tú por aquí? Tu tía me dijo que tú no ibas a venir. No, realmente yo no iba a venir. Yo porque voy a hacer algo rápido y decidí pasar por aquí. Pero tú estás muy bella. Yo tenía otra ropa que me iba a poner, pero esta me gustó más y dije, no, voy a entrenar. Qué bueno, pero mira, ese look no se va a quedar de que así ven para tirarte una foto porque tú estás demasiado linda. Ay, no, con este celular no tiene nada de espacio y esta cámara no es muy buena que digamos, ¿no? Wow, y yo no ando con el mío que te lo hubiera tirado. Pero nada, lo importante es que tú estás hermosa. Espero que te vaya súper bien en tu fiesta. Mira, yo voy a llegar a que quiero ir donde Mónica, que hubo una pequeña confusión con algo que yo le envié. Y nada, no te voy a quitar más tiempo. Mira, de verdad, discúlpame que no pude traerte algo más. No, no, descuida. La intención es lo que vale y yo estoy muy feliz de que me hayas tomado en cuenta. Ay, tan linda. Me siento feliz de que te haya gustado. Te quiero mucho. Pásala linda y ya tú sabes, para la próxima cuando no tenga más tiempo hablamos. Bye, me saluda tu mami. Ok. Nos vemos. Hola, doña Sofía, ¿cómo está usted? Oh, bien, mi hija. Y tú por aquí, con esta lluvia. Sí, está lloviendo mucho. ¿Y esa blusa tan bonita de alfombra? Eso fue una amiga que se las mandó de fuera y a ella no le gustaron. Cogió una para alfombra y la otra me la dio a mí para que friegue. No como tú, pues tú siempre que le mandas, le mandas cosas buenas. ¿Y desde cuándo viniste? Que Mónica no me ha dicho que tú estabas aquí. No, yo vine anoche. Lo que pasó fue que vine a resolver algo rápido. Yo tengo papeles, me voy de una vez. Pasé solamente a saludar. ¿Qué por cierto, Mónica está aquí? Sí, está aquí. Ah, ok. ¿De la busco? Sí, hágame el favor. ¡Amiga! ¡Hola, amiga! ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Ay, pues tú sí estás bella, mi amor. Gracias, mi reina. Te ha hecho muy bien ese país, ¿eh? Tú sabes que no le das a su lupa. Ya, cuéntame cómo va todo. Tranquila. Qué bueno. Mira, te lo estoy regalando. Claro que me encantó, mi amor. Me gustó tanto que lo tengo en el clóset, tú sabes, para una ocasión especial. Ah, pero yo vengo a dañar esa emoción. ¿Y por qué? Ah, mi amor, porque la tía mía sin querer se confundió y te trajo a ti el regalo que no era tuyo. ¿En serio? Mira el regalo tuyo aquí. Ay, tanto que yo necesitaba un teléfono. Gracias, manita. Para que tú veas. Gracias. Pero nada, yo quiero que tú me busques entonces el otro para yo entregársela a la persona que yo se la traje. Lo que pasó fue que yo vine de imprevisto a hacer una diligencia. Entonces, a cada una le traje sus detallitos. Ese es el tuyo, entonces el otro es el de ella. No la puedo dejar sin nadie, ¿me? Es que yo le tomo una precia a esas blusas. Si tú superas, yo no te la quiero, ¿va? No, 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 pero eso se resuelve sencillo. Quédate tú con las blusas, entonces yo le llevo el teléfono. ¿Estás segura? Piénsalo bien, teléfono nuevo. Es que me gustan tanto esas blusas y me quedan bien bonitas. Wow, es que definitivamente yo estoy impresionada contigo. Ver como tú le pusiste tanto precio a algo tan sencillo, fuera otra persona y fuera corriendo a buscarla, ¿le interesaría a este? ¿Pero tú sabes por qué? Por el costo. Porque eso es lo que muchas veces nosotros le damos valor. No como tú, que sí valora las cosas. Porque déjame decirte, tú ve ya, que la gente lo pinta todo color de rosa. Ay, es que guaya bien la yuca para uno ganarse lo poco que se gana. Mírame a mí, yo tengo tres meses sin trabajar. ¿Tú sabes lo que yo hice para no venir con la mano vacía? Para ustedes, mis amigas de la infancia, yo tuve que coger un préstamo. Ahora cuando yo regrese, tengo que ponerme a trabajar ya duro para ver cómo yo lo pago. Pero esas son de las cosas que la mayoría de la gente no ven. Y lo que hacen es suponer, fulana viaja, fulana debe de traerme regalos costosos, que fulana debe de tener mucho dinero. Pero lo que ellos no saben es que fulana, lo que tiene es mucho lío. Ay, sí, mija, así son la gente. Pero nada, ¿tú sabes algo? Sigue así como tú vas, valorando más las intenciones que el costo de las cosas. Nada, amiga, yo voy a tener que llegar. Está bien. Yo no vamos a pasar por aquí por eso, me alegró mucho verte. Y a mí también, gracias, mi amor. Ay, linda. Ya tú sabes, nos mantenemos en contacto, tú sabes que lo mío fue rápido. Claro. Pero de igual forma yo te llamo. Ah, mira, mañana en horario de la tarde yo quiero hacer un pequeño compartir nosotras a las amigas para que tú vayas un rato. Claro, mi amor, cuesta conmigo. Y me gustaría que tú vayas con una de las blusas que te regalé. Yo sé que fue una naranja y una blanca. Ponte la blanca, que yo estoy convencida que esa te va a quedar perfecta. Porque ahorita vamos a ir con colores claros. Claro que sí. Sí, nada, déjame yo llegar que voy a empezar yo otra vez. Para la próxima, ven con más tiempo, te extrañé mucho. Claro, mira, algo que me tienen duda. Yo no sabía que ese era tu estilo de vestir. Ah, sí. Sí, ahora que yo lo sé, como esas blusas ya se consiguen baratísimas, yo te voy a mandar mucho para que te tire tu fotito y me la mande. Sí, sí, mándame, no. Sí, bueno, pues ya tú sabes, amiga. Bye, mi amor. Nos vemos. Nos vemos mañana entonces. Sí, me alegro mucho verte. Bye. Mami, ¿tú tienes cloro? El valor verdadero de un regalo no se mide por el precio, sino por el esfuerzo que hizo la otra persona. Recuerda que con solo llevarte presente es más que suficiente. Aprendamos a ser conformes y apreciar las intenciones de los demás. Aprendamos a ser conformes y apreciar las intenciones de los demás.